...digo, perdóname cariño, estaba distraído. No me iré conmigo, en esta marea, había mucho calor en la frontera. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. No me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. No me sigues gustando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. No me sigues gustando, si siempre me perdonas, lo cambiaré ahora. No me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. No me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. No me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. No me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. No me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo.